YouTube te ha bloqueado tus videos por reclamación de derechos de autor ¿Por qué me persigue la desgracia? No te preocupes, hoy te traigo 3 páginas donde puedes descargar música totalmente gratis Libre, sin derechos de autor y la puedes utilizar obviamente gratis en tus videos Así que quédate en el video y si no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Ahora sí, a lo que vinimos, comencemos con el tutorial En ese primer top les quiero mostrar a SoundCloud Realmente es una página buenísima, aquí en esa parte pueden cambiar el idioma por si les aparece en inglés La van a cliquear acá y simplemente eligen español En la barra del buscador van a colocar la palabra no copyright, le dan buscar Aquí en esa parte les va a arrojar los artistas que tienen música sin copyright Pero si quieren escuchar las pistas, cliquen acá en pistas Y para cerciorarse que realmente no tienen copyright, se van para acá donde dicen para escuchar Y colocan en para uso comercial Lo que indica que todas las canciones que aparecen acá las pueden usar incluso para uso comercial Por ejemplo, nos vamos para esa, si la quieren escuchar simplemente cliquean play Y si quieren descargarla se van directamente para la canción En esa parte aparece descarga gratuita, simplemente cliquean y ahí empieza a descargar En el puesto número 2 tenemos a Miss Kid Realmente una página que me sorprende, ya la he utilizado muchísimo en otros videos Pero en este video nos vamos a ir para la parte donde dice stop de música Aquí podemos encontrar muchísimos videos, vamos a traducir la página rápidamente Para leer algo que me interesa Todos los clips de audios son libres de regalías y se pueden usar sin necesidad de atribución o registro Y obviamente las puedes utilizar en tus videos de YouTube, podcasts y publicidad en línea Totalmente gratis, aquí la página nos está diciendo que es gratis, puedes usar la que quieras Puedes buscar aquí por género, por estado de ánimo o alguna etiqueta Y para descargar simplemente cliques acá y listo, la descargas Y en el primer puesto tengo a YouTube Studio Si señores, YouTube Studio me parece que es la mejor herramienta que tenemos para buscar música gratuita Nunca nos va a aparecer una reclamación por derechos de autor con la música que aparece en YouTube Studio Para buscarla es muy fácil, nos vamos para YouTube Studio Y en esa parte donde dice biblioteca de audio nos aparecen un sinfín de canciones por géneros, efectos de sonido además, música destacada Todo lo que quieras lo vas a encontrar acá Si queremos buscar música pop, por ejemplo, nos vamos para género Aquí podemos seleccionar música pop y si queremos de pronto también rock Le damos aplicar y nos van a aparecer las canciones de este género También podemos buscar estos filtros por artista, por duración, si requiere atribución, si no requiere Ya les voy a explicar de qué se trata ese tema Ahora, las canciones que no requieren atribución, ¿cuáles son? Estas que aparecen acá, con este loguito de YouTube No necesitan atribución, no tienes que colocar nada en la descripción Y hay algunas canciones que sí necesitan atribución ¿Cuáles son? Aquellas que te aparecen con este logo de Creative Commons Sí necesitan atribución, simplemente tienes que darle aquí en detalles Y copiar esta información que te aparece Pero si no quieres hacer esto, simplemente te vas para las canciones que no necesitan atribución Que son demasiadas, son muchas Realmente las que exigen atribución son muy pocas Y la gran mayoría no necesitan atribución Y para descargar la canción simplemente tienes que irte para esa parte Cliqueas en descargar y automáticamente se descarga la canción De manera automática YouTube va a colocar el nombre del artista y el nombre de la canción Al final de la descripción Pero tú no tienes que colocar nada Por eso YouTube Studio es para mí la mejor herramienta que tenemos los creadores de contenido Para descargar música sin derechos de autor, sin copyright Así que los invito a que disfruten Aprovechen estas tres opciones que hoy les estoy dando Y por supuesto se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones Gracias por llegar hasta esta parte del video Nos vemos en una próxima ocasión Adiós